Música Marcelo Tinelli ya prepara su vuelta a el 13 Marcelo Tinelli está en los Estados Unidos con su familia, de vacaciones Ayer se grabó en Instagram cruzando en bicicleta el Golden Gate en San Francisco Mientras disfruta, su cabeza está planificando el regreso a la televisión para los 30 años de su ciclo El que fue videomatch y se convirtió en show Match a partir de 2006 prometió volver al aire el 8 de abril, fecha en la que lo esperan en el 13 Sin embargo, la producción trabaja para arrancar, quizás inclusive, antes La facturación de su programa es un elemento clave para sostener la productora Laflia en acción Que va a pérdida cuando Tinelli no está en el aire En los estudios de la corte, en Chacarita, desde donde sale el ciclo, avisaron que los estudios ya están reservados desde marzo Se sabe que el armado de su escenografía lleva tiempo y sus programas satélites salen desde allí también El tiempo vuela y hay otras urgencias, a diferencia de 2018, año en que el bailando por un sueño solo estuvo tres meses al aire Ya se trabaja en la preproducción de lo que se espera sea un gran regreso Apenas esté en Buenos Aires, el conductor terminará de definir la lista de convocados para bailar El armado del jurado y la grabación de su apertura, que en su cabeza incluye armar algo que resuma las tres décadas al aire Como anticipó Teleshow, imagina un día dedicado al humor, bastión de sus primeros años al aire, en la primera etapa de su ciclo ¿Cuántos ex campeones del bailando pueden regresar para un certamen de lux? La mayoría no estará, pero buscarán más estelaridad que en 2018 para la convocatoria de participantes al certamen de baile También a los nombres mediáticos que puedan explotar durante este tiempo, como fue la incorporación a Último Momento de Esmeralda Mitre el año pasado Crédito, Laflia ¿Cuáles son los planes de programación de El 13 para el Prime Time? Espera el debut de Argentina, Tierra de Amor y Venganza La superproducción de Época de Polka con la que Adrián Suárez se juega una apuesta importante tras un par de ficciones fallidas El programa de Guido Kaskla, Otra Noche Familiar, ya anunció que terminará el 25 de marzo Habrá que ver si el estreno de la novela Colachina Suárez y Benjamín Vicuña será antes o después La idea es que arranque antes que Tinelli, para, calentar, el horario para cuando él debute La novela turca Amores Cruzados no funciona como se esperaba y el ciclo de Kaskla se estira casi hasta medianoche en vivo Compitiendo con todo el Prime Time de Telefe Tinelli mide estas posibilidades y apura su regreso, a diferencia del año pasado en el que, sobre todo por las batallas legales para producir y los sueldos adeudados No pudo avanzar como quiso Con el tema resuelto, no descarta arrancar antes para cubrir los sueldos de su productora Que ahora tiene al aire corte y confección con buen resultado en las tardes del 13 Hay que ver en el 9 y en el ciclo de las 20 horas en el Canal Magazine Otra incógnita será saber si el ciclo de Andrea Politi recién estrenado, de continuar con buenos números, siga todo el año y entonces no haya lugar para el programa satélite del bailando Los especialistas con Marcelo Polino o la vuelta de este es el show son posibilidades que se barajan, pero si la performance del reality de costurero sigue rindiendo, puede posponer o pasar al fin de semana el análisis del bailando en la pantalla de el 13 ¡Suscríbete al canal!